En días pasados, NC Noticias informó sobre el posible elefante blanco en el que se podría convertir la vía Barú, que lleva seis años sin construcción y diez meses paralizada. Tema que fue debatido hoy en el Consejo. David Munera, de la bancada Polo Democrático, solicitó la citación de cada una de las partes relacionadas con esta obra, la Oficina de Valorización del Distrito y el consorcio, quienes escucharon las inquietudes, entre ellas el presunto sobrecosto en la construcción. Con unos costos iniciales que podían valer 32.000 millones de pesos, estamos hablando que valen 54.000 millones de pesos hoy, con una obra que debía ser de 31 kilómetros, se habla de que solamente se han construido 23, que ya se han pagado 30.000 millones por valorización, que el distrito supuestamente no iba a pagar un peso por esta obra, ya el distrito ha invertido casi 15.000 millones por obras adicionales, una parte de la mitad y la otra mitad por el pago de riegue por los estratos 1 y 2, y lo que a mí me preocupa es lo que viene. Lo que viene puede ser un desangre para el erario distrital demasiado grave, por eso yo he puesto este tema hoy en el tapete y es lo que estamos discutiendo. Ante estas declaraciones, el ingeniero de la obra aseguró que la financiación no ha variado, pese a que algunos concejales dieron a conocer algunas inversiones del distrito a este proyecto. No ha habido, jamás ha habido un sobrecosto en la vía Barú, ya lo dije aquí en la plenaria, el distrito, el único dinero que ha aportado fueron los 7.000 millones para las comunidades 1 y 2, pero no ha habido en absolutamente ninguna obra adicional, las obras adicionales y complementarias fueron solicitadas por las comunidades y fueron los dineros entregados por el distrito. Un habitante de la comunidad de Barú manifestó que esta vía ya cuenta con deterioro notorio y que además la comunidad se ven afectadas en la época invernal con las inundaciones que no padecían antes de que se realizara esta construcción. Necesitamos la vía y hay que construirla y es mejor tenerla que no tenerla. Pero hoy estamos pagando por una vía, un Mercedes-Benz y nos están entregando un Renault 4. La vía tiene el peralte mal hecho y se está rajando por muchas partes y muchas partes es sinónimo de volcamiento. No tiene las vermas para caminar los nativos que no tienen carro, por supuesto, y los nativos toda la vida han caminado por ahí. La socialización estuvo mal hecha. Pero para el ingeniero de la obra estas acusaciones no son ciertas. Según él, las obras están en perfecto estado. No, absolutamente ninguna irregularidad. De pronto la única irregularidad que conocemos todos y que fue motivo inclusive en el debate de hoy es de que realmente la vía no cumple con la ley 105, es demasiado angosta y eso es lo que ha generado ya accidentes donde han habido más o menos unos 5 o 6 muertos ya de la zona. El otro tema de esta obra es la licencia ambiental solicitada hace cerca de un año al Ministerio de Medio Ambiente y no ha sido otorgada, siendo este el motivo de paralización de la culminación de este proyecto.